Hola, bueno, mi nombre es Pepe Pelayo, yo soy autor de libros infantiles y de adultos también, casi todos de humor, y quiero enviarle ahora un cariñoso saludo al alumno Egeo Valenzuela del colegio, del Lincoln College, pero no solo él, a sus compañeritos del quinto año A, que me enteré que van a leer en este trimestre mi libro El Hombre Lobo de Quilicura, que pertenece a la saga de Chupacabra de Piri, que en las garras de los mataperros, bueno, ojalá, cruzo los dedos para que les guste. Entonces, yo me entero que van a hacer muchas actividades en el Lincoln College, celebrando el mes del libro, así que les deseo que salgan con mucho éxito de toda esa actividad, que lean mucho. Yo me enteré de todo esto porque me lo contó una apoderada de ese colegio, Noemí Soto, que casualmente es la mamá de Egeo Valenzuela. Así que, para ella, para Egeo, para los compañeritos del quinto año y para todos los estudiantes, todos los profesores, todo el mundo, dirección para docentes, los vecinos del colegio, cualquiera que pase por ahí, porque me encanta saludar. Así que me saludan a todos y les deseo lo mejor. Ah, hay un consejo. En esta pandemia, quédense en casa, pero no aburridos. Quédense en casa leyendo, jugando, estudiando y riendo mucho. Las cuatro cosas a la vez, que es como mejor se sale de esto. ¿De acuerdo? Bueno, chao. Un abrazo.